¿Por qué no te ayudan a cocinar, Lupillo? Siempre tiene que ver una viejita tóxica. Hola, Dad. ¿Qué vas a hacer de comer, Dad? Salmón. Salmón, verduras y arroz blanco. Guardó una calabaza cortada. Esta muchacha, la bella muchacha. ¿Qué más? ¡Ah, mira qué organizado, Dad! Eso es cuando tienes una mujer, mira. No lo quiero ni mover, porque... Y aquí también, mira. Arroz blanco. White rice. Para engordar poquito. ¿Por qué no te ayudan a cocinar, Lupillo? Siempre tiene que ver una viejita tóxica. Ponla a cocinar, Lupillo. Ella me cocinó ayer, y antier, y el día anterior. Pues, lo más, yo me estoy enamorando mucho de ella. Porque el amor viene por el estómago, no del corazón. Pues, yo sí estoy bien enamoradote de ella. Los niveles así. Entonces, ahorita tengo que cocinarle yo para que suba también ella el enamoramiento. Eso. Que ella diga, ¿Se hacen qué, mi amor? ¿Se les queda, mi amor? ¿Dijiste hace ratito a la señora que me le guste? Ah, se les frunza la cola. ¿Fruncir? ¿Fruncir es que se le hace así? ¿Ya puse la ronción, mi amor? ¿O que digas mexicano? No, no. Para que supiera de todo, entonces así ya empiezan las preguntas. Mira, mira, mira. Usan el aceite hasta que se acaba, y nadie le echa un chorrito. ¿Cómo le hiciste? Mira. Luego dices que nomás yo voy a estar enamorado de ti. No, no, no. Enamórese para acá también. Que chingado. Todos los días. Bueno, me voy a bañar porque luego va a venir a Erika. Bueno, Erika no tiene trabajo, no tiene nada que hacer. Sí, después del trabajo va a venir a las cuatro y media. Sale a las cuatro. ¿Por qué no tiene cosas que hacer en su casa, mi diablo? Tiene muchas cosas que hacer, pero hoy le toca con... Se lo voy a ir, papear, algo así de cosas necesidades. Mi amor, le voy a ir a manteca, por favor. Todo el tiempo voy a bañar Erika aquí. Todo el tiempo. ¿Qué? A las verduras. Poquito aceite. Poquito ajo. ¿Por qué le echas poquito aceite? Porque la gente luego le gusta echarle manteca. La gente piensa que ya no más porque le echas poquito aceite, le puedes echar mucha de otra cosa. Y es lo mismo. Por eso no bajan de peso. Y lo empiezan a poner en el posteo. Y es que ya no bajo de peso. Y el cuerpo mío no va a bajar. Las calabazas son potasio para que usted se ponga fuerte, para que el hombre esté fuerte en la noche y la mujer sea más feliz. Ahorita todos los hombres van. 10 kilos de calabaza, por favor. Vente, ya caminita. Así dijo el rutillo. Sal rutita, mira. Pink sauce. Y no es de la paraguas, la maría. La paraguas no, porque hacer las cosas bien. Lo que pasa es que mucha gente no sabe toda esta onda. Ahora, la verdura todavía está fría. Es nada más para que no se ponga aguada. Porque si se la cocina de más, la pose de más, le tumba todas las vitaminas y minerales. No le sirve de nada comer calabaza. Eso tampoco lo sabían. Porque yo las he visto hacer caldo y el pinche caldo dejan ahí de verdura hasta que se pone aguada, casi agua. No sirve de nada. Y una vez, es bueno echarle limón. Para que ya la verdura, como la sal, ya lleve saborcito. Cuando uno está en la cocina, es para estar cocinando, no viendo lo que está viendo ahorita. Es para que esté atenta en la cocina y no comadreando. A ver, comadre, ¿cómo la ves? Ayer vimos a la comadre y andaba sin mascarilla. O sea... ¿Tú crees? ¿Tú crees? Y andan allí llorando. Pero no hacen caso. Es de julio. De salsa sin alor. Siempre tengo que darle promoción a este vato. No ha parado de traerme producto. Por eso siempre le damos promoción. Un poquito de esta rama. Vamos a bajarle la llama. Huele a chino. Ok, ese ya está. Ok. Que quede algo crujiente, así. Y la espinaca no piso más verde, ¿no? Es por eso que la gente cose las verduras de más. A la gente le vale madre. Ay, yo pensé que lo pillo. Nomás sabía cantar. Pero fíjate que el otro día hice la receta. Y sí está bien buena. La gente así dice. La gente dice, es que es bien chistoso. La gente piensa que uno es un pinche juguete. Pero no. Lo que le estoy diciendo es neta, gente. Es neta. Sí. Una nutrióloga me preguntó el otro día. ¿Dónde estudió usted para la comida, señor? No, no he estudiado. Nomás he tragado un chingo. Y he sabido que las cosas me caen mal. Y las cosas que nos caen bien. ¿Eh? No le debería de haber echado el nor. Mi mantequilla. Pero acabo de empezar a comer la dieta. Y gente acaba de empezar a comer. No los quiero desanimar. Entonces poco a poquito va sacando todo eso. Porque si lo haces de repente, vas a ir a tragarte una bolsana de pacos. Rápido. Ah, sí, cierto. Pero aquí poco a poquito. Mira. También cuando empiezas a hacer ejercicio. Es poco a poquito. Porque si lo haces rápido de un chingazo, te vas a levantar mañana así es. Ay, no. No, ya no quiero hacer ejercicio. Mejor no. Comadre. No, comadre. Yo no lo he quitado. Comadre, yo no quiero ser gordita. Mantequilla. ¿Ves? Ajá. Y ya más bajita, se cose el salmón suavecito. No se quema. Casi al vapor. Este cachito, lo vamos a robar para acá. Porque el Romeo ya quiere. Y ya más bajita, lo vamos a robar para acá. Bien, ¿verdad? ¿Ves que tu mamá no cocina así? Este se queda mirando. Tata, déjame preguntarte, tata, porque aquí está. Aquí está. No, está duro, cocido de más. Bárbaro, mi amor. Eso no se hizo el otro día de la noche. Bárbaro. Es que sí, ¿eh? Mamá, le he comido un beso. Llevao. Ok, ya voy a parar de grabar porque quiero comer. Bye.